Esto es Rompiendo Paradigmas, una mirada crítica y certera de la realidad venezolana e internacional, con Andrés Leonardo Briseño. Buenas, buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de Rompiendo Paradigmas. Este es el capítulo número 19 de este programa y como se habrán dado cuenta ya, estamos haciendo algunos cambios en el formato. Tenemos nueva cortina musical, nuevo video introductorio y lo mismo estamos preparando para la palabra compartida. Y con el favor de Dios, esta será la primera de nuestras producciones que empezará a realizarse en video y no solo en audio dentro de muy poco. Estamos trabajando para ustedes, no solo buscando mantener la calidad del mensaje y mejorarlo constantemente, sino también puliendo la manera en que nos presentamos. Para esto necesitamos conseguir iluminación, comprar nuevas cámaras, un micrófono extra. Y quiero que sepan, ustedes que me están escuchando, que pueden contribuir en este esfuerzo, en esta empresa de Hacer País, con su donación. Bien pueden hacerlo a través de nuestra plataforma Patreon o poniéndose en contacto con nosotros a través de los medios que van a encontrar en la caja de comentarios. Cada aporte, cada contribución, cuenta para ir llenando esa alcancía que nos permita llegar a ustedes más seguido y con un mejor contenido. Dicho esto, entre otros avisos parroquiales, contarles a ustedes que son mis amigos, que esta semana nació mi primer hijo, Salvador. Es un niño sano, un niño bello. No es fácil, no es fácil tener un niño recién nacido. Realmente es un cambio de 180 grados en la vida de cualquier persona, pero realmente les digo que no es lo mismo la idea de ser padre que el tránsito del embarazo, del mismo modo en que no es lo mismo transitar el embarazo siendo padre que cargar en brazos a tu hijo. Y eso te hace poner las cosas todavía más en perspectiva. Porque en muchas ocasiones les he dicho que el motor fundamental por el cual yo hago este programa y por el cual empezó la palabra compartida y continuamos a pesar de los baches y de los obstáculos intentando construir algo, por pequeño que parezca en este momento, es por mi hijo o mis hijos, aún antes de que estos nacieran o de que yo pensara en su nacimiento. Porque nuestros hijos son nuestro legado y nuestros hijos son Venezuela. Y cuando pienso en los míos, pienso también en los de ustedes y en los nietos de todos ustedes que me escuchan. Si yo tengo un motor, una fuerza que moviliza todo mi ser hacia cosas más grandes que mí mismo, es en primer lugar Dios Todopoderoso. Y en segundo lugar, los niños y los jóvenes de Venezuela que definitivamente se merecen algo mejor, algo digno, algo grande, algo bueno. Porque ellos no tienen la culpa de los errores de sus padres y de sus abuelos. Ellos se merecen un país como la gente. Ellos se merecen un gobierno como la gente. Al decir gobierno, me refiero también a la oposición, no solo al régimen. Porque ¿saben qué? Un día, y ese probablemente será el día en el cual vivirán, experimentarán el momento más poderoso, más duro en la vida de todo padre. Sus hijos los van a mirar a la cara ante la posibilidad de una Venezuela libre o esclava. Y les van a preguntar, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hicieron ustedes? Y en todos nosotros queda el trabajar para sentirnos orgullosos en la gracia de Dios de verdaderamente haber hecho algo por esos nuestros chamos o no haber hecho nada. O peor aún, haber contribuido al actual estado del país. Ahí sí que me daría una gran vergüenza. Hoy vamos a hablar, vuelvo y repito, del acto de gobernar. Y nuestro punto de partida va a ser la salida del país, el exilio de Edmundo González Gurrutia. Legítimo presidente de Venezuela por elección popular. Y ustedes saben muy bien que mi concepción de la democracia no es solo el voto. Para mí la democracia es una forma de vida, es una actitud frente a la vida, una manera de pensar. Y les aseguro que habiendo sido Edmundo González diplomático en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera y Rafael Caldera, él no representa para mí en lo más mínimo esa forma de hacer política que yo quiero para mi país. María Julina tampoco. No creo que sean personas que tengan el mérito, pero está claro que en este momento en la historia, que es un momento de engranaje, de encrucijadas, es fundamental que haya un cambio. Y frente a lo propio, frente a la violencia sistemática por parte de un régimen que al mejor estilo de los comunistas no tiene ningún problema en torturar y asesinar a su pueblo para mantenerse en el poder, uno tiene que aceptar ciertas cosas. Entre esas el hecho de que quizás la transición de darse, ahora o más adelante, quizás no tenga a las personas más meritorias de lo que tiene Venezuela para ofrecer. Eso lo puedo entender. Lo que sí no puede tener ese proceso es a criminales. Esto también lo hemos dicho antes. Esa transición no puede tener a un Juan Barreto, a un Rodríguez Torres en puestos de poder. No se puede. A mí todo ese cuento, esa basura del Realpolitik, no me importa. Eso es una excusa de los mediocres en el poder para justificarse en el poder. Pero sí es importante que si los que queremos, los que deseamos un cambio verdadero en Venezuela, que signifique una transformación en los esquemas mentales, en la estructura política del país, en los requisitos para ejercer el poder, estamos dispuestos a negociar esa convicción porque esta situación ya no da más. Entonces lo justo sería que los que están del otro lado, que los que nos representan, tengan la valentía de hacer las cosas con un auténtico espíritu de lucha. Esa lucha tiene que empezar por blanquear quiénes son y qué nivel de responsabilidad tienen en este entuerto. Porque lamentablemente seguimos viendo a una casta política que dice llamarse oposición y que no ha sido capaz de hacer un mea culpa y decir, oye, es verdad, nosotros hace 30 años, 20 años, 3 semanas, hicimos y dijimos esto y aquello y todo eso sirvió para contribuir a que 8 millones de personas hoy estén fuera de su país. Todo eso sirvió a que hoy y quizás hasta el día de su muerte, pensando en mis viejitos ahí fuera, tengamos a un gran número de ancianos soñando con la tierra que los vio nacer. A que miles de venezolanos hayan muerto por el AMPA o la persecución directa del régimen. A que millones hayan tenido que pasar hambre, hayan tenido que ver a sus niños morirse en una incubadora porque en Venezuela no funciona el sistema eléctrico de todo lo que se han robado. A que millones de niños tengan que dejar de ir al colegio porque pasan hambre y no tienen ni la fuerza, chicos, para ir. Entonces, más allá de las denuncias, de las cartas abiertas, de las condenas enérgicas, que es lo típico de la politiquería, a mí me indigna que haya gente en la oposición que dice llamarse de oposición, que se haya vuelto rica o que esté viviendo en extraordinarias condiciones de vida afuera de Venezuela. No puedo decir que son todos. Hay algunas personas a quienes yo no tenía por meritorias y aunque aún no las tengo por meritorias desde un punto de vista del ejercicio de la política, sufrieron verdaderamente al régimen como lo sufren esos chamos que hoy siguen en el helicoide o los que mandaron a Tocorón o a los que ya mataron. Ahí está el caso de Juan Requesens, por ejemplo. A mí él nunca me gustó, jamás me gustó, ni como presidente de la Federación de Centros Universitarios, ni como político, pero a ese chamo le desgraciaron la vida, como a tantos otros. Se la desgraciaron. Y mi corazón y mis oraciones están con él y con su familia. Y de verdad espero que, como él mismo dijo, pueda seguir pa'lante, porque es un ser humano como tú y como yo. Pero después están personajes como Juan Guaidó y todo lo que significó el interinato de cuatro años y que parece que a mucha gente se le olvidó. A la gente se le olvida que Guaidó reconoció en enero del año pasado haberse gastado 150 millones de dólares con la autorización unánime de exdiputados opositores elegidos en 2015 para quién sabe qué. Él dijo que para defender y recuperar la democracia, dijo que para paliar la crisis venezolana, ustedes me dirán los resultados de eso. Y Cidgo, a Cidgo, que es el activo fuera de Venezuela más importante que nosotros tenemos, que fue puesto en el año 2019 en manos de Juan Guaidó, la están por rematar por el tamaño de la deuda que tiene. Que esa deuda viene de antes, por supuesto que sí. Pero el mismo juez federal del distrito de Delaware, en Estados Unidos, el señor Leonard Stark denunció la irresponsabilidad administrativa del gobierno interino de Juan Guaidó que entre 2019 y 2021 manejó una compañía que vale 13 mil millones de dólares. ¿Y ustedes de verdad creen que solo se gastaron 150? Hay una responsabilidad compartida ahí. ¿Chávez se llenó de demandas, o mejor dicho, llenó al país de demandas y de deudas que afectaron a Cidgo? Sí. ¿Y Maduro entregó casi todas las acciones a Rusia? Sí. ¿Eso significa que en cuatro años, en los que no lograron nada, teniendo a más de 50 países, entre ellos al más poderoso del mundo, desconociendo al régimen, ¿el interinato está exento de responsabilidad? No, todo lo contrario. ¿Y los soldados que desertaron a pedido de Guaidó y que luego fueron abandonados como animales en Colombia, que los ayudó más el gobierno de Iván Duque que la oposición? ¿Qué pasó con ellos? ¿Y qué pasó con la denuncia de Humberto Calderón Berti, siendo embajador de Guaidó en Colombia, de una doble facturación de los fondos que ellos estaban recibiendo allá, de una plata que se gastó, cito, en alcohol y prostitutas? ¿Qué pasó con eso? Y me van a venir a decir, Andrés, ¿para qué estás mencionando todas estas cosas? ¿De qué sirve? Capaz no me acordaba, pero ahora sí. O si me acordaba, sí sabía, pero ahora no es el momento. Es el momento de estar unidos, de estar con María Corina, de apoyarlo al mundo. Y yo no les voy a decir lo contrario. Pero ¿sabes qué me duele, pana? Ver a mi pueblo vivir en una eterna desilusión. Porque ha tenido, hasta ahora, por dos décadas, no, mucho más que eso, porque esta gente viene aprendiendo de lo que estaba antes, a una oposición que trafica esperanzas. Y eso es lo que precisamente me aterra con todo esto que está pasando. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál? Quédense con esta nota mental de los 13 mil millones que vale Citgo, de los 150 millones que Guaidó admitió haber gastado cuando hablemos, ahora en un ratico, de todo este asunto de ya casi Venezuela, que hoy explotó en redes, y del señor Eric Prince, fundador del grupo Blackwater. Acuérdense de eso. Pero vamos a hablar primero de Edmundo. Él no quería ser candidato presidencial, costó que lo convencieran. Todos sabemos, además, que la gente votó a María Corina Machado. Y quizás vale la pena recordar que siendo embajador de Venezuela en Argentina en el año 2002, el 20 de abril, para el periódico La Nación, Edmundo González Urrutia condenó el golpe de Estado contra Hugo Rafael Chávez Frías. Porque aunque estemos votando por este o por el otro, o apoyando a este o al otro por razones circunstanciales, dentro de un contexto que es límite, que es extraordinario, que es de terror y de sufrimiento, tenemos que saber qué es lo que estamos apoyando. Edmundo González Urrutia en el año 2002, en la misma línea de César Gaviria, llegó a decir que hubiera sido necesario invocar la Carta Democrática de la OEA para la restauración del orden constitucional si Chávez no volvió al poder. Y le dio las gracias a Pérez Esquivel, a las Madres de Plaza de Mayo, a la Juventud Peronista y al Movimiento Izquierda Unida de Argentina por condenar el golpe contra Chávez. Cuando ustedes me piden que haga un programa de los abajo firmantes y recuerden mucho más que yo quiénes fueron y por qué tienen una responsabilidad histórica, no pueden decirme después que en el caso de González Urrutia es diferente porque él tuvo una responsabilidad histórica en el año 2002 que puede haber tenido o no un peso, quizás fue completamente inocua, pero escogió un lado, una postura, el mismo lado y postura de toda la izquierda argentina. Ahora, este hombre, el abuelito de Venezuela, que se come su perro caliente un día y su helado otro día, no es ningún bebé de pecho. Tenemos que estar claros en eso. Y sin embargo, vuelvo y repito, es el legítimo presidente del país en que yo nací, en que tú naciste y eso hay que defenderlo. La pregunta es, ¿está él dispuesto a defenderlo hasta las últimas consecuencias? Porque resulta que empiezo a sentir que esta película ya la vi. La famosa salida de Leopoldo López también era hasta las últimas consecuencias y mira que lo fue para todos esos chamos que mataron. Y la última consecuencia para Leopoldo fue una vida de comodidades en España con su papá, además, eurodiputado hasta hace un mes y medio, dos meses. Hasta el final, dice María Corina. ¿Y cuál es el final? Porque si yo fuera uno de esos muchachos detenidos y veo como el líder, el rostro por el cual salí a combatir o esos mismos políticos de la oposición que ahora están presos, ven como el presidente, después de estar un mes escondido en la embajada de Países Bajos, se agarra un avión y se va para España, pana, me sentiría mal. Y yo soy el primero que dice que no hay que perder ni la fuerza ni la esperanza, pero hay que saber dónde ponerla. Antes que Edmundo, antes que María Corina, que me parece que ha tenido una actitud combativa que es esperable y admirable y espero que la siga teniendo y que su plan no sea solamente seguir repitiendo que el 10 de enero todo se va a solucionar mágicamente, está una figura que después de Maduro, de Diosdado, de los Rodríguez y demás, es el que más daño le ha hecho a 30 millones de personas y ni siquiera es venezolano. Se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Ese hombre dejó de ser presidente de España para dedicarse a tiempo completo a destruir a Hispanoamérica. Así de sencillo. Súbitamente apareció, decía el informe sobre la salida de González Urrutia de Venezuela. Súbitamente apareció Zapatero, de la nada para ofrecerse como mediador y ayudarlo a salir. ¡Qué picardía, chico! ¿Cómo duerme ese tipo por las noches? Zapatero, no sé. La verdad que no lo sé. Pero bueno, entre él y Pedro Sánchez, el presidente que no votó nadie, porque es cierto que no hay sistema perfecto, pero definitivamente en el caso de los sistemas puramente parlamentarios la cosa está complicada, decidieron ayudar a Venezuela y ayudarlo a Edmundo con toda la buena voluntad de su corazón como si no fueran amigos personales de los criminales que hoy gobiernan. Son tan indignos que el Parlamento español reconoció a González Urrutia como el legítimo presidente venezolano y Sánchez no. El que lo sacó de allá, el que lo ayudó, no lo reconoce. Reitero, si el plan es seguir rezando rosarios por TikTok, y esto lo digo como católico apostólico romano que cree en el poder transformador del Rosario. Si el plan es ese y decir que el 10 de enero la magia de Walt Disney va a resolver este tremendo rollo en el que estamos metidos, entonces vamos mal. ¿Qué va a pasar si llega el 11 de enero? Y ahora sí vamos a hablar de esto que pasó el día de hoy. A mí usualmente la idea de que en Rompiendo Paradigmas nos quedemos en lo temporal, en lo circunstancial, no me gusta mucho porque eso hace que si uno escucha este mismo programa, un año después, dos años después, ya no tenga vigencia. Pero sí creo que este tema es importante porque hace unas semanas apareció el señor Eric Prince, ya lo dije, creador, fundador de la empresa militar privada Blackwater. Desde finales de los 90 y principios del 2000 son también quienes le hacen, dirían algunos, el trabajo sucio a los Estados Unidos para que el gobierno estadounidense no tenga que justificar frente a sus votantes la utilización de dinero público en guerras que a mucha gente no le importan. Y esa es la razón por la cual Blackwater fue a Irak y por cierto se metieron en tremendo rollo por andar matando civiles porque no hay que olvidar que son, a fin de cuentas, un grupo mercenario, es decir, una organización de personas a las cuales se les paga para que vayan y participen en un conflicto bélico o resuelvan una situación hostil sin ser un ejército regular. Nos puede gustar o no el término, pero eso es un mercenario. Ahora los llamamos contratistas militares privados, etc. Y lo digo sin hacer ningún juicio de valor, pero ahora sale este señor, saca un video diciendo que van a venir pronto, que nos van a apoyar hasta el final, que estemos pendientes porque se viene algo importante y básicamente que a Maduro se le acabó su cuarto de hora, que esta vez es distinto y lo cito. Se creó una página además llamada Ya Casi Venezuela con un conteo regresivo que terminaba ayer y lo único que apareció fue una serie de links para que la gente done plata. ¿Con qué propósito? No sabemos. No sabemos. Además de este señor Prince apareció también un video de Iván Simonovis que es alguien que tiene fama de ser una persona recta, efectiva y muchos quizás pensarán bueno, esto se va a usar para pagarle a Blackwater para que entre en Venezuela y acabe con el régimen. ¿Pero va a ser así? No sé. Porque si el líder de la organización paramilitar más grande del mundo saca un video con una franela que dice Ya Casi Venezuela y crean una página y se pone un conteo regresivo y lo único que aparece son unos links para mandar plata para quien sabe qué yo lo que pienso en primer lugar es que nos están faltando al respeto por varias razones. Primero, acuérdense de lo que hablamos antes. El interinato despilfarró en sus propias palabras 150 millones de dólares y no especificaron en qué. Nunca lo hicieron. Manejaron 13 mil millones de dólares de Citgo y de verdad le están pidiendo a la gente que ponga la plata sin saber en qué se va a utilizar. Le están pidiendo a los venezolanos que tienen que ver cómo llegan a fin de mes que tienen que rebuscarse si están afuera del país entre sus dos, tres o cuatro trabajos, la comida, el techo o si están dentro bregar para alimentar a su familia que done sin saber para dónde va esa plata porque es que ya empezaron a recaudar. Hablaban esta mañana de más de 5 mil donaciones pero no hay ninguna referencia al monto recaudado ni a cuánto tiempo piensan recaudar ni cuándo piensan poner en marcha ese dinero. Entonces, ¿por qué la falta de transparencia? De verdad me van a venir con el cuento de que también es una cuestión estratégica ¿quién está manejando esos fondos? ¿quiénes conforman ya casi Venezuela? ¿quiénes? Porque yo lo que veo es un apoyo de parte de Eric Prince o de Iván Simonovic pero no más que eso y lo peor no es eso sino la gente que le responde a quienes legítimamente dudan con la típica ¡ay! un chavista infiltrado mira es que si no fueran mis prójimos porque lo que provoca es darles una cachetada de realidad despiértense la gente tiene derecho a dudar porque en más de dos décadas lo que la oposición ha hecho ha sido defraudar despilfarrar y desaparecer plata a mí no se me olvida el Venezuela Live Aid el concierto ese que armaron en Cúcuta ¿y esa plata dónde está? y yo no les digo ni les estoy en ningún sentido diciendo qué hacer con su dinero pero lo mínimo es que esto genere duda porque no parece haber un plan concreto quizás no se acuerdan pero Simón Ovis ya en tiempos de Guaidó también salió a decir que tenían una estrategia cinco diferentes estrategias tenían no lo estoy inventando era un proyecto que estaba en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos con la DEA se reunió en 2020 con Trump y no pasó nada y yo no les digo esto para desesperanzarlos ni para que piensen que Simón Ovis es un falso nada por el estilo no les digo esto desde el pesimismo sino para que usemos la cabeza y para que actuemos con prudencia y con inteligencia y reitero me van a decir quizás bueno Andrés pero tú no dijiste que esto lo tienen que resolver los venezolanos a mí no me importa Andrés dejar de comer para poner la plata si es que de verdad con eso van a venir acá los de Blackwater y nos van a sacar de este rollo pero es que yo nunca les he dicho eso yo nunca les he dicho que pongan su dinero para salir a financiar a un grupo paramilitar que tumbe a Maduro mi postura siempre ha sido los venezolanos tienen que tumbar a Maduro y los venezolanos pueden tumbar a Maduro porque somos más a mí me parece una falta de respeto y una burla que generen toda esta incertidumbre toda esta ansiedad colectiva para únicamente sacar una página de donaciones y decirle a la gente confía en nosotros esta vez sí pon tu plata acá ¿pa' qué? no sé tú confía y bueno eso queda en cada quien a mí particularmente no me gusta la idea de este señor Prince metiéndose en Venezuela me gustaba mucho la idea que se propuso en su momento de los mismos soldados venezolanos que habían desertado entrando de vuelta al país con el dinero o mejor dicho con las cuantiosas cantidades de dinero que recibió el interinato luchando codo a codo con los jóvenes y con toda la sociedad civil para restaurar la democracia en Venezuela eso me gustaba y es cierto que no puedo hablar sin datos no puedo hablar sino especular porque no hay datos hay una estrategia subterránea pero a mí a este que está acá me genera ruido me genera duda y me genera enojo me indigna principalmente por la plata que se robaron la sensación que a mí me da es que no hay ninguna estrategia voy a hablar con sinceridad con honestidad ¿por qué me da esta sensación? porque nunca la ha habido antes y yo me baso en lo que he visto yo me baso en lo que he vivido lo que hemos vivido todos en estos últimos 25 años en 2007 en 2012 2013 14 17 19 siempre fue el mismo cuento en la Venezuela de los runrunes y de los ríos de sable de esta vez sí y quién sabe capaz esta vez sí pero aunque yo mismo haya dicho hace dos semanas o hace dos programas creo están pasando cosas porque realmente creo que están pasando cosas yo no les puedo asegurar ni les puedo decir oye sí vayan pongan su plata en esto oye sí la verdad que María Corina tiene o probablemente tiene algo pensado porque a mí no me da ningún indicio y lo que veo me parece mediocre la manera en que está planteado todo esto de ya casi Venezuela y cómo está armado y el conteo y la página me parece mediocre me parece mundano me parece burdo burdo al mismo tiempo apareció por estos días un video por la marcha del 28 de septiembre a la cual espero poder ir sinceramente y digo espero porque tengo un bebé de una semana pero espero estar ahí un video con mensajes de María Gabriela Faría Erika de la Vega Luis Chatén George Harris Leonardo Padrón hablando de los tres pasos a seguir para salir de Maduro primero presionar para que se reconozca al mundo como presidente ok segundo que el mundo libre le exija a Maduro que se vaya ajá y tercero que la corte penal internacional tome medidas para detener los crímenes que hay en Venezuela señores hasta cuando la payasada 50 países más de 50 países reconocieron a Guaidó como el presidente de Venezuela el mundo libre entero le exigió a Maduro que se fuera en 2019 la corte interamericana de derechos humanos la corte penal internacional todo el mundo sacaron cartas abiertas miren Maduro Diosdado toda esa gente tienen pedidos de captura internacional realmente creen que parte de la estrategia es vamos a exigir un poquito más fuerte vamos a pedir un poquito más duro para que los organismos internacionales intervengan y hagan algo por favor es que no hemos aprendido nada de la historia antes de la ONU existía algo llamado la Liga de Naciones que se creó para evitar que el mundo se sumiera nuevamente en una guerra como la Primera Guerra Mundial y volviera a caer en el agujero inmoral pérfido oscuro del fratricidio entre hermanos entre prójimos que somos todos pero no sirvió para nada al momento de evitar la Segunda Guerra Mundial que fue muchísimo peor y la Liga de Naciones estuvo conformada por gente extraordinaria verdaderos políticos diplomáticos auténticos hasta de Venezuela Diógenes Escalante Gil Borges Alberto Adriani ellos trabajaron en la Liga de Naciones yo no creo en los organismos supranacionales no creo que sirvan para nada para nada la Corte Penal Internacional hizo algo contra Turquía por el genocidio armenio alguna vez hizo algo contra Rusia por los crímenes que cometieron en Ucrania durante el Holodomor donde mataron a 10 millones de personas de hambre y en todos los otros países de lo que era antes la Unión Soviética los países que entraban dentro de la Cortina de Hierro para que se hagan una idea de la inoperancia de esta gente tuvo que pasar en Ruanda en África algo tan horrible como el genocidio de 1994 donde mataron a un millón de personas de la etnia Tutsi para que se juzgara y condenara a algunos de los ideólogos los artífices intelectuales y materiales de la masacre los cascos azules sabían lo que se estaba gestando en Ruanda desde hacía no algunos años sino décadas y cuando empezó el genocidio dejaron sus macundales y se fueron y durante tres meses esa gente fue masacrada masacrada en la guerra de los Balcanes lo mismo es decir tuvo que llegar a tales extremos para que funcionara mas o menos yo no creo que nuestro destino y nuestra redención estén en manos de estas organizaciones supranacionales no lo creo y ya va siendo hora de que abramos los ojos a eso a mi creo que lo que realmente me irrita es tener que discutir con gente con la que estoy fundamentalmente de acuerdo porque queremos lo mismo que es la libertad de Venezuela por la misma razón a lo largo del tiempo primero fue Capriles Ramos Alub después Leopoldo Guaidó María Corina González Urrutia y siempre es el bendito tema de que al parecer atrás hay una estrategia que nosotros no vemos que no no la pueden comunicar que si la dicen entonces sería un suicidio porque el régimen se enteraría y que cosa tan triste que un pueblo entero que quiere la misma cosa se pelee discuta entre en conflicto los padres con los hijos los abuelos con los nietos los hermanos entre ellos porque un grupo de traficantes de esperanzas no ha hecho otra cosa que desilusionar y abusar constante consistente y generosamente de la buena fe de la esperanza del miedo y de la desesperación de todos los venezolanos eso es lo que no quiero que pase yo no soy ni pretendo ser como esas aves de mal agüero que se la pasan diciendo a la oposición los va a clavar otra vez y si pasa después sienten como un éxtasis están como emborrachados en su propio ego porque demostraron un punto pana no yo quiero ver a mi país libre quiero ver al mundo presidente el 10 de enero claro que sí quiero ver las puertas del ericoide abiertas quiero ver maquetía lleno quiero ver a todos los malandros del régimen en un juicio internacional por los delitos de la deshumanidad que cometieron a mí me encantaría que esas cosas funcionaran pero también está mi sentido común y a mí me duele mi país a mí sí me duele y al régimen lo conocemos todos pero quienes dicen llamarse opositores jueguen a la política para enriquecerse o por 15 minutos de fama para luego no luchar realmente hasta las últimas consecuencias que con un régimen como este puede significar la cárcel o la muerte me indigna me resulta repugnante ¿por qué? porque hay chamos de 15, 16, 17 años que saben que los pueden matar y aún así salen a pelear ellos no tienen unos hijos por los cuales hacer eso pero sí tienen en su casa una madre que sufre un plato vacío de comida una barriga que les duele un hermano que les mataron tenemos la vara muy baja si pensamos que María Corina es lo mejor que podemos alcanzar que es una verdadera líder con Guáramo necesitamos líderes con Guáramo y un pueblo que responda a eso porque a Oscar Pérez lo dejaron solo solo y basta ya de atacarnos entre nosotros cuando se hace una crítica a alguno de estos personajes diciéndolo de siempre al estás haciendo el juego al régimen porque yo entiendo que uno se aferre a la esperanza del cambio pero eso no puede hacernos perder el sentido de la realidad basta 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 ya Venezuela no puede depender haga algo o no de Edmundo González Urrutia haga algo o no de María Corina Machado no puede recuerden hasta donde se llegó entre 2019 y 2020 la presión internacional la cantidad de dinero que manejó la oposición suficiente como para crear un ejército regular a partir de militares desertores y luchar por la libertad de Venezuela acuérdense tenemos que ser conscientes no solo decirlo no solo repetirlo como loros de que estamos frente a un régimen asesino que no está dispuesto a abandonar el poder por medios tradicionales fin tuvimos mucha más presión internacional que esta hace cinco años y ahí siguen quiero creer como hombre de fe que esta vez las cosas van a cambiar que esta vez hay una estrategia hay un plan pero por favor les pido que se acabe ya la pelea la discusión la lucha constante entre hermanos que quieren lo mismo por un grupúsculo de politiqueros de un lado y del otro al cual no les duele el país y si les duele entonces no entienden la gravedad del asunto porque años y años de una forma de hacer politiquería les tiene la cabeza lavada sobre cómo se logran las cosas las grandes cosas las cosas que perduran que valen la pena las que fundan imperios las que derrumban tiranías las que cambian el juego de la historia en Venezuela hay que cambiar el juego de la historia votar solamente no es democracia la democracia es mucho más tener las actas y hacerlas públicas casi inmediatamente después de las elecciones eso fue una gran estrategia por parte de María Corina eso fue un hecho concreto y lo aplaudo pero no basta las elecciones fueron hace casi dos meses ahora al parecer hay que esperar tres meses más para ver la siguiente fase del plan bueno había que esperar hasta hoy vamos a ver qué pasa acá al 10 de enero pero qué pasa en tres meses va a seguir muriendo gente de hambre de mengua por las torturas por los abusos por el AMPA es difícil es difícil hablar de esto en este momento y esa es una de las diferencias fundamentales entre rompiendo paradigmas y la palabra compartida la palabra compartida te deja abstraerte un poco y verlo desde afuera pero hablar dentro de la situación mientras acontece es bastante complicado en el 2019 yo salí en televisión argentina a defender a Guaidó el día de la liberación de Leopoldo López cuando estaban con los militares ¿se acuerdan? en el puente cerca de la Carlota salí a defenderlo aún preguntándome qué habían hecho con el dinero del concierto aquel del Venezuela Live Aid de febrero de 2019 dos meses antes porque primero está mi gente y primero está mi lucha para que estos criminales paguen con justicia por sus crímenes pero si yo veo actos de delincuencia del otro lado también los voy a denunciar también voy a estar ojo pelado preocupado atento porque es mi gente la que sufre les va a parecer una tontería o me van a entender completamente pero cuando yo veo a los chamos que matan a la gente que mete en presa injustificadamente cuando yo veo el sometimiento extremo de estas 30 millones de almas por lo general lloro últimamente un montón y sí lo mínimo que se le puede exigir es que den hasta la última gota de sangre por Venezuela que hay que cuidarlo el mundo honestamente yo no creo que él tenga el más mínimo interés en ser el líder de la oposición sabemos quién lo es realmente María Corina Machado también sabemos que quien lo fue en su momento no tuvo ningún problema en irse tampoco Leopoldo López un líder de verdad que no es lo mismo que un jefe está en la vanguardia de quienes se inmolan por la justicia y por la paz yo entiendo que no tiene sentido inmolarse sin propósito no se trata de eso obviamente debe cuidarse al líder pero lo que yo he visto es cobardía no estrategia y quien no esté de acuerdo con los casos del pasado que traiga las pruebas y me demuestre lo contrario más madera de líder tenía Neomar Lander cuando dijo la lucha de pocos vale por el futuro de muchos y yo lo hubiera seguido con sus 17 años yo lo hubiera seguido quieren ganarse el puesto de poder que significa vencer la tiranía y ejercer la primera magistratura del estado venezolano súdenlo viertan sangre y lágrimas y no sólo estén paseándose por el mundo dando discursitos porque la vida es esfuerzo y sacrificio eso lo entendieron muy bien los independentistas los conquistadores lo entendieron antes que ellos y los independentistas de hecho en un sentido espiritual representaron lo mejor de España del gen aventurero guerrero español eso está en nosotros eso está en nosotros el líder adelante mientras tanto organicémonos olvidémonos de los líderes mesiánicos mesías hay uno solo y ese siempre está de primero ese siempre acompaña en la lucha es importantísimo que estemos alerta ante lo que va pasando ahora y en un futuro porque si no cambian las cosas como esperamos sea el 16 de septiembre el 10 de enero o el 12 de febrero o cuando sea es importante que no caigamos en la desesperanza la desesperanza lleva al letargo y ese ha sido el juego del régimen por 25 años cansarnos agotarnos hasta que nos acostumbremos no entreguemos tan fácilmente nuestra confianza ni nuestra voluntad seamos inteligentes con eso dosifiquemosla y exijamos planes concretos y resultados concretos basta de tanta incertidumbre basta Dios me los bendiga los quiero mucho y nos vemos la próxima nos vemos la próxima Gracias por ver el video.